Muy buenas gente en el video de hoy haremos como sería una hipotética batalla entre Superman y Omnigman. Superman está volando por su querida metrópolis, pero de la nada ve como una esfera luminosa aparece en el cielo y de la esfera sale Omnigman que parece bastante confuso. Clark se da cuenta que aquel hombre está manchado de sangre así que se acerca a preguntarle si está bien. Omnigman tras verlo de pies a cabeza le propina un golpe a Superman. Superman entonces golpea a Omnigman de vuelta a este entonces le dice a Superman que el planeta tierra le pertenece ahora al imperio Viltrumita. Así que ambos se empiezan a propinar múltiples golpes y de la nada aparece otro extraño este es rubio y le dice a los dos que se vayan de su puto planeta. Omnigman sin más le arranca el corazón y se lo lanza a Superman como si fuera un proyectil. Superman queda horrorizado ante tal acto y el combate continúa Superman está peleando ahora de forma más seria. Superman utiliza sus rayos para intentar acabar con Omnigman pero este lo esquiva. Omnigman entonces agarra a Superman para hacerle estrellarse contra un avión. Superman se libera a tiempo y agarra a Omnigman para intentar alejarlo de la ciudad pero Omnigman golpea a Clark en el estómago obligándole a soltarse y después tira a Superman contra un edificio. Omnigman le dice a Superman que es inútil resistirse y Superman le dice que rendirse nunca es la solución y que no quiere seguir peleando contra Omnigman que deben hablar las cosas. Omnigman mira con asco Superman e intenta matar a un civil. Entonces Superman agarra a Omnigman del cuello y lo empieza a alejar. Omnigman le dice a Superman que lo suponía que Superman es un estúpido que defiende a los débiles. Superman ya está harto de Omnigman sabe que él no parará pero Superboy llega para ayudar a su padre. Omnigman mira a Superboy y después de vuelta a Superman Clark se prepara para pelear pero Omnigman suelta una lágrima y se va. Dejando a Superman muy confuso Superboy se marcha volando y Superman se sienta en la cima de un edificio y Superman ve llegar a otro ser este lleva un traje de azul. Sin más se le afirma que no debería haberlo visto y le tapa la boca con un trapo. Superman despierta donde estaba y afirma que le duele el culo. Y pues bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en la próxima.